El ex futbolista brasileño, Ronaldinho, fue multado en el 2015 luego de que construyó, ilegalmente, en un área protegida. ¿Qué es el ex futbolista? No es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual. Sin embargo, la situación es un tanto confusa, ya que recientemente Ronaldinho viajó a China y a Japón. Además, en las últimas semanas firmó con la marca Nike un convenio para sacar su línea de tenis. Así mismo, en su cuenta oficial de Instagram, el brasileño publicó recientemente una fotografía en la que sostiene una bandera de Marruecos. ¿Será que realmente Ronaldinho está en bancarrota?